Hola amigos de Mascota Moda, nuevos bolsos astronauta disponibles para perros y para gatos. Ya les voy a mostrar por qué se llaman así. Llegaron varios modelos. Ustedes pueden pedir el diseño que les guste, que les manden las fotos a su WhatsApp si quieren o mirar las fotos de la página. ¿Cómo funciona? Es un bolso que tiene 40 centímetros de largo y el alto está pensado para cabinas de avión para que puedan viajar. Tiene una rejilla para que el gato respire o el perro. Pueden llevar perros hasta 5 kilos y en la parte interior trae dos accesorios. Uno es la correa para que puedan cargarlo y el otro es una cápsula que se pone quitando la rejilla y poniendo la cápsula para que el gato o el perro puedan tener una mejor visibilidad. La rejilla se usa cuando queremos que la mascota descanse en la cápsula cuando está despierta y queremos que pueda ver todo su exterior. Toda la parte externa está fabricada en lona. Abajo tiene una parte rígida para que el perro o el gato vayan cómodos. Se pliega completamente para poderlo guardar. Se puede llevar en el hombro o en la mano y ya está disponible para todo el Ecuador en mascotamoda.com ¡Chao, chao!